Este señores es el Robocain de Robocop 2, estoy seguro que lo reconocen porque es el villano principal de la película del policía cibernético. Fueron semanas arduas de armado y algunos días de pintado pero quedó perfecta esta figura de colección. Con puntos de articulación en piernas, en cintura, en hombros, en los brazos y cambio de cabeza, es una figura de 25 centímetros de altura hecha en resina. Una impresión 3D que en 1983 Toysworking hicimos el terminado. El archivo para imprimir esta pieza o la misma pieza impresa se encuentra en redes o en internet. Nosotros solo lo ensamblamos y lo pintamos, créditos al autor de la impresión.